¡Vamos a hablar con Joel López! Muchas gracias a la banda. Bienvenido, Joel. ¡Qué maravilla! Te han copiado lo de la baqueta en la guitarra. Me gustó, me gustó. Echamos de menos el saxo, que lo tiene la versión del disco. Pero, bueno, venimos en formato reducido. Bienvenido, me hacía mucha ilusión hablar contigo. Siempre nos habíamos cruzado por ahí, pero nunca a hablar. No, la última vez estuve haciendo una versión de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Pero es verdad que no nos tocó... Te cambió la vida, supongo, ¿no? Michael. Sí. Sí, sí, sí. Me dijo la banda, la banda suele invitar a amigos músicos, buenos artistas a colaborar en versiones. Me dicen, viene Joel López a hacer una de Michael Jackson. Yo me he perdido algo aquí, pero no sé. Fue un poco extraño porque en realidad me dijo, bueno, Pablo, que somos paisanos y amigos, a pesar de que él es de Vigo y yo soy de Coruña, pero bueno, eso no. Pero oye, los gallegos os conocéis todos, ¿no? En Madrid ya somos gallegos. Vale, vale. Entonces, como ahí nos unimos. Vale, vale. Los gallegos nos conocemos todos, sí, obviamente. Sí, sí. Y nada, le tiré varias propuestas. Me dijo, dime varias canciones y le tiré cosas desde Michael Jackson hasta Serrat. Anda. Sí. Y me sorprendió que eligieron, no sé si él o quién, la de Michael, y dije, bueno, pues venga, ya de perdidos. Lo decía antes, nos está dando muchísimas alegrías, no solo las actuaciones de los que venís a presentar el trabajo, cosa que agradezco porque no sabe la gente que se tiran todo el día aquí para un penalti, lo que llamamos el penalti. Yo no sé quién agradece más a quién porque te digo que creo que precisamente si hace falta algo en la televisión es más música en directo, ¿no? Sí, ¿no? Y si no me equivoco es el único programa que yo sepa. Pues yo diría que sí. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Es un aplauso que recibimos con cariño y también con incomprensión porque esto es algo que no podemos entender, ¿no? Y cuando lo hablas con gente también de otros países dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Un país con esta tradición musical también, ¿no? Sí, de hecho, no siempre fue así. O sea, en ese sentido hemos ido a peor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, yo recuerdo de hecho de pequeño, yo soy de 77, o sea, a los 80 ya era muy musical yo y recuerdo grabar vídeos en la tele y, bueno, yo me nutría de todas esas actuaciones. Es verdad que ahora tenemos las redes, digamos, en YouTube también uno puede ver cosas, pero no estar al día, ¿no? No ver a los grupos actuales actuando. Y no convertir, no convertir, sino explicar lo que es la actuación musical en el sentido más de espectáculo que puro que es, que es otro contenido más, siempre digo eso. Digo, es que yo no hago ningún favor a la música, la música siempre forma parte de las variedades en televisión. Además te digo que no hay armonía con la realidad de la calle, es decir, luego, sin embargo, las salas están llenas, los festivales están en su mejor momento y no hay un reflejo de eso, de esa realidad, porque ya no digo que vamos a imponer la música desde la televisión, no, sino como simplemente que se haga eco de esa realidad. Oye, ¿alguien hablaba, o lo he soñado, de la burbuja de los festivales? No lo he soñado. ¿No? Eso también se comenta. ¿Que hay demasiados festivales o cómo es eso? Bueno, y hubo un momento también en el que creo que en parte venía de eso, se subieron mucho los precios por la competencia que se establecía entre los propios festivales, entonces de repente, por competir por el precio de traer a The Cure o quien sea, sobre todo grupos internacionales, que son los que se llevan en realidad la pasta, y aquí ropo la alza por mis compañeros de aquí de España, porque al final, bueno, esa burbuja no nos toca a nosotros, es la burbuja que se crea a raíz de los cachés de los grupos que vienen de fuera y que, bueno, pues si ya cobran mucha pasta, viene otro y dice, pues yo pongo más. Entonces ahí se empieza a inflar y realmente uno se pregunta si realmente valen ese dinero. Bueno, por ahí se mantienen, se mantiene esa nómina de festivales inmensa. Oye, yo, mira, primero, si me quieres contar algo de sueños y pan, que creas tú destacable, me han dicho que llevas contadas las entrevistas promocionales y que estás en la 117. Esta es la 116, en realidad. 16. ¿Cómo puede ser que cuentes las entrevistas? Por primera vez en mi vida he decidido hacerlo porque quería ponerle un número a lo que era mucho o poco, porque me lleva pasando en los últimos discos que te dicen, bueno, que yo digo, estoy harto porque estoy haciendo muchas entrevistas, no sé, 40, 50, y este año los estoy contando y me doy cuenta de que yo hubiera dicho 40 o 50 a lo que son en realidad 116 entrevistas. Madre mía. Es un montón. ¿Eso es bueno o es malo? Ahora estoy así. Es bueno y malo. Es decir, es bueno para mi carrera, es malo para mi persona. Claro, porque te estás escuchando a ti todo el rato, ¿no? Y aparte que una entrevista, tú lo sabes porque ahora has estado en los dos lados, este lado obviamente, pero el otro lado también, que también te vacía un poco, ¿no? O sea, uno se deja la piel, además a mí me gusta hacer las entrevistas lo mejor posible, o sea, contar cosas y ser lo más sincero posible. Bueno, de hecho, tú mismo en una de esas entrevistas has dicho, a veces leo cosas que he dicho supuestamente yo, pero que ya no me representan. Esto me parece un ejercicio muy honesto, te lo digo porque yo me encuentro de todo aquí. Con que, por ejemplo, yo digo, ¿dijiste una vez, fulanito o fulanita? Y me dicen, no, no, yo esto no lo he dicho. Entonces me quedo en bragas absolutamente. Bueno, a mí me ha pasado de ver cosas que digo, ¿en serio dije yo eso? Ya. Pero pongo en duda que a lo mejor sí lo dije. Es decir, no sé si es que está borracho o muy dormido y a veces creo que también se tergiversa, eso es así. Bueno, a mí me gustó, tu ejercicio de sinceridad, de mirar, seguramente lo dije en ese momento. No sé, yo he relacionado algunas y si no te representan me lo dices. Vale. Y las tachamos ya, por favor, los medios que nos vean, ya no las saquen más. Mira, dijiste una vez, a lo mejor, siempre fui un kamikaze, hice cosas muy mal, las sigo haciendo y no me importa. Bueno, claro, así como sería ya un titular, probablemente, ¿no? ¿Lo tacho? Es que es verdad, pero ha dicho, no soy tan kamikaze como para que sea un titular y que de repente parezca que soy súper kamikaze. Porque el titular lo que hace es realzar, ¿no? Como ensalzar un poco lo que estás diciendo. Ya. Eso también es un poco la madurez. Que he hecho muchas cosas mal, eso no cabe duda. ¿Quién no? Claro. Y que no te importe tanto ya es un poco la madurez, ¿no? Es que sabes que es la única manera también de seguir creciendo y además hablaba en la faceta artística. Es decir, en la personal, obviamente, también he hecho cosas probablemente peor, incluso. Pero artísticamente yo creo que sí que es importante equivocarse, hacer eso del ensayo y error, porque si no, tampoco avanzas. Ya, ya, ya. Está la opción de quedarte en tu lugar y hacerte fuerte, pero a mí siempre me gusta arriesgarme y hacer cosas mal y que digan, jo, esto te quedó regular. Digo, bueno, pero avancé. Mira, esta me gusta mucho, tienes muy buenas tesis sobre el amor. A ver. Eres un romántico, ¿eh? Sabes que soy bastante antiromántico. Vaya, hombre. Lo que soy es amoroso. Tengo una psicología yo por los personajes. Es que los calo, ¿eh? No, bueno, espera, vamos a aclarar esto. Venga, vamos. Eres un buen teórico del romanticismo auténtico, porque es verdad que eres antiromántico cuando pones en duda la banalización del amor. Sí, o la idealización, es decir, me gusta el amor crudo, real, con todas sus verdades. Tú has dicho, el amor es un arte, hay que trabajarlo como un arte. Sí. Porque ves gente que lo trabaja como una mercancía, a lo mejor. Bueno, o casi como un sueño, no sé cómo decirte, como algo que no existe, como algo yo he sido romántico, por eso ahora soy como el ex fumador, que también soy ex fumador. Ya, ya, ya. Pero con el tabaco no se tan... ¿No te molestará que se quieran a tu lado? No, no. No, que se quieran, no. Yo, vamos, soy... Como ex fumador, ¿sabes? Pro amor. Pero no amor romántico. Ya, ya, tengo. Aparte, el romanticismo hace daño. Incluso te puede llevar a la violencia de género, es decir, el romántico. Mal entendido, mal llevado. Y esa cosa de posesión te puede llevar a eso. Ya, ya, ya. Pero vamos, no soy un especialista. Yo, no, has dicho, a veces uno tiene que dejar de ser cosas que cree que tiene que ser y que fingía ser. Esto, yo... Esto Rajoy lo entendería perfectamente. Sí, sí, yo. Rajoy lo entendería bien. Pero te pediría que lo repitieras porque... No, que dices que a veces uno tiene que dejar de ser cosas que cree que tiene que ser o que, fíjese, me parece que es una descripción de la era actual, donde la impostura... Bueno, sí, el posturio, ¿no? Mira lo que he hecho, pero no he vivido, ¿sabes? Sí. Va por ahí. Bueno, vivimos... Sí, es verdad que además a través de las redes sociales se fomenta... No sé si se fomenta, pero sí que sucede que realmente vivimos un poco de cara a la galería, ¿no? Y siempre aparentando algo, no necesariamente siéndolo. Eso, eso, eso. Y voy a por ahí la cosa. Oye, cuéntame lo de Argentina. ¿Te vas en el 2008 con una buena carrera, sólida? Sí, enero del 2009 y decido poner fin. Entonces yo tenía un proyecto que se llamaba Deluxe, con el que había sacado seis discos. Estaba efectivamente en un momento bueno, profesional, pero venía... Bueno, siempre la pregunta de mi yo es ¿por qué te fuiste? Y yo realmente no puedo contestar una frase. O sea, creo que me fui por muchas razones. Una, pues era, podría ser el hecho de, en ese momento había cumplido 30, ahora tengo justo 40 recién cumplidos y creo que tenía la sensación de que me había pasado toda mi vida trabajando, 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 tocando, tocando, tocando para llegar a algo, para intentar poder dedicarme a la música, que es muy difícil. Y como lo había conseguido, digo, bueno, ahora, que había ahorrado un poquito de dinero, me lo voy a gastar en una experiencia vital. Que por supuesto en mi caso siempre va de la mano de la música, me fui a Argentina, estuve recorriendo América Latina y lo que iba a ser un viaje de unos meses o un año se convirtió en casi cinco años. Fíjate. Y hasta que me volví a Madrid y llevo ahora otros cuatro aquí ya. Ya. Pero vamos, que fue toda una experiencia. Volviste en el mejor momento, te has encontrado España... Fetén, sí, sí, sí. Fetén, a punto de nieve. Pero ¿sabes qué te digo? Cuando me fui en... Ya se veía movida. Era enero del 2009, era, sí, se asomaba ahí el lobo. Pero si te digo la verdad, me gustó cuando fui viniendo, porque es verdad que no vine, no estuve casi cinco años sin venir, estuve viviendo allí, pero venía. Y me gustaba lo que veía, quitando todo lo malo, si una... Bueno... Esa frase la voy a apuntar, ¿eh? Sí, es que... Me gusta lo que veo si quito lo malo. Me quiero quedar con lo bueno, digamos, ¿no? Y entonces veía que también la gente... Se estaba cociendo, digamos... Es que yo llegué a Argentina y flipaba con los jóvenes que de repente empezaban a hablar de política, estaban mucho más concienciados socialmente. Y entonces cuando volví a España y me encontré a la gente un poco más activa, pues eso me gustó, digamos. Fue una cosa que yo creo que ganamos dentro de lo malo. Ya, ya. Y luego, ¿tú te esperabas en ese encuentro cuando vuelves, estás viendo ya más respuesta, más evolución en la calle? ¿Te esperabas lo que vino después o creías que iría a más? ¿En qué sentido? Joder, claro, ¿en qué sentido? A veces pregunto y... Sabes que los gallegos respondemos con una pregunta. Es verdad, es verdad. Muy gallego eso. No, que todo apuntaba a una gran revolución. Vale, sí. Que finalmente parece que se quedó... No sé si a medias. ¿Alguien sostiene que la revolución sigue por debajo? Yo creo que la revolución sigue por debajo. Y también creo que el cambio va a llegar. El cambio va a llegar. Pero creo que también tiene que cimentarse, ser algo sólido. Quizás un cambio hace poco pues hubiera sido un tanto precipitado. ¿Quién sabe? Además, el cambio puede ser de muchas maneras y ya lo está siendo, yo creo. Bueno, si yo ya noté eso que te digo a la vuelta de mi viaje, que tenía cierta perspectiva, es que ya estaba cambiando las cosas. No creo que haya que esperar un cambio, un día, un clic. Creo que esto es algo que va cambiando poco a poco. Bueno, pues Joel, me ha gustado mucho conocerte. Te deseo lo mejor. Creo que Sueños y Pan sigue la crónica de tu vida. Eso le pasa a muchos músicos, ¿no? Efectivamente. Ahí quedará explicada. ¿Qué tal la vida ahora? De hecho, bien, muy bien. Estoy en un momento... Quitando lo malo, ¿no? Quitando lo malo, bien, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Es un buen título, es un buen título. Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro. ¿Refleja bien el momento actual? Mira, ¿sabes qué? Eso que ves en la portada está basado en un yin yang, aunque no lo parezca. Pues esto es como muy... Tiene algo como de yin yang. Y yo creo que al final la vida es un equilibrio, ¿no? Obviamente, esa dualidad del yin yang, la que hemos querido trasladar a la portada del disco. Sueños y Pan va un poco por ahí, ¿no? Un poco ochentera también, ¿no? Sí, de hecho la producción es un poquito ochentera. Sí, ¿eh? Los ochenta para mí son la música de mi infancia. Y yo creo que aquí, además líricamente, también hay algunos recuerdos, algunos viajes al pasado. Y creo que el tufillo ochentero me ayudó un poco a eso. Gracias por venir y por tu música. Y vuelve pronto, ni que se hace un cameo en el lobby gallego, ¿vale? Así será. Ahora volvemos con David Proncano. Gracias. 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 Gracias.